¡Hola, chiquitines! ¡Qué gusto encontrarnos por acá! Me encanta bastante saber que ustedes nos siguen acompañando en nuestro mes especial por el Día del Niño junto a Yadpa Guatemala. Que, por cierto, tenemos libros para compartir con ustedes. Más adelante se los diremos. Por ahora, me gustaría compartir este segmento. Conociéndome a través de mi cuerpo. Ya hemos hablado acerca de... nuestra piel. También de algo muy, muy, muy importante. Nuestro corazón. ¡Excelente! Ahora... ¡Uy! ¡Uy! ¡Me dio hambre! ¿Qué tal si hablamos del estómago? Hoy te voy a presentar la importancia de tu estómago. Cuida tu estómago. Yo cuido mi estómago. ¿Alguna vez has tenido dolor de estómago? Así como náuseas o vómitos. ¡Buey! ¿Verdad que es un poco feo? Bueno, seguramente tu respuesta fue sí. Pues tu estómago también se enferma. Eso significa que también debes cuidarlo. A Jesús le gusta que cuides y proteges tu estómago. Presta mucha atención a las siguientes recomendaciones que te compartiré por acá para que puedas construir un buen estómago y esté muy, muy sano. Número 1. Lava tus manos antes de comer. Así evitas que microbios entren a tu cuerpo y causen malestar en tu estómago. Es muy, muy importante que siempre las tengas limpias. Número 2. Come despacio y mastica bien los alimentos. A veces te da mucha ansiedad por querer salir a jugar y divertirte y terminar y poder con tu día... No. Lento. Ve lento. Número 3. Cepilla tus dientes después de cada comida. Tus dientes son muy importantes. Cuatro. Aliméntate correctamente con frutas y verduras. Evita toda esa comida chatarra que te hace mal. No, no, no. Dejémosla fuera. Come sano y rico. Por cierto, tenemos unas recetas saludables deliciosas. También evita tomar líquidos muy fríos o muy calientes. Y tengo uno más. No ingieras alimentos que causen irritación a tu estómago, como por ejemplo el chile. Uy, no, 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 no. Siete. Toma suficiente agua pura. Ocho. El miedo, los berrinches y el enojo. ¿Sabías tú que afectan a tu estómago y hacen muchas veces que vomites? Así que procura no hacer ninguna de estas cosas. Y sobre todo, confía en Jesús. ¿Oras conmigo? Ora conmigo. Querido Jesús, ayúdame a cuidar mi estómago. Gracias por dármelo. Ayúdame a ser responsable y buen mayordomo con Él. Amén. Ahora me gustaría invitarte a practicar estas recomendaciones. Cuéntanos cuál practicas, cuál haces a diario y cuál te gustaría poner en práctica más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!